Dios se le bendiga y Dios se le guarde. Queremos darle una palabra a aquella persona que dicen que Dios no lo perdona porque quizá han cometido mucho pecado, mucha maldad y han matado personas. Te tengo noticias. La Biblia establece y la Biblia enseña en Isaías 1.18 Vení a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Y si fueres rojo como el carmesí, vendrás como blanca lana. No importa lo rojo que esté tu pecado. Si tú te acercas a Jesús de todo corazón y te pones a cuenta con él, dice la Biblia, que tus pecados son limpios y blancos como la nieve. También la Biblia establece en Juan capítulo 6, en la altura del verso 37, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene, yo no lo echo fuera. Todo aquel que se acerca a Dios de todo corazón, dice la Biblia, que Jesús no lo rechaza ni lo menosprecia. No importa lo pecado que tú hayas cometido o lo bajo que tú has caído en el pecado. Todo el que se acerca a Jesús, la Biblia dice que el Señor no lo menosprecia. Entonces, es tiempo de que todo aquel que va a ver este video se acerque a Jesús. Busque de Jesús. No importa los pecados que tú hayas cometido, Dios lo perdona. Mateo 11, 28, dice la Biblia. Vení a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo te ama y quiere salvarte. Dios te bendiga y Dios te guarde.